El nuevo modelo educativo reconoce que uno de los fines de la educación es que todos los niños y jóvenes mexicanos aprecien y experimenten el arte y la cultura. Por eso, estos forman parte del currículo, para contribuir al desarrollo personal y social de los alumnos. Para lograrlo, la Secretaría de Cultura y la SEP presentan Cultura en tu Escuela. Cultura en tu Escuela busca por un lado fortalecer la asignatura de artes con mejores contenidos. Por otro lado, abre nuevos espacios para que los niños, niñas y jóvenes disfruten de estas actividades más allá de la escuela, como parte de su vida cotidiana. Cultura en tu Escuela tiene cinco líneas de acción. 1. Artes en la Escuela. La asignatura de artes se fortalece con cursos, talleres y actividades relacionadas con la música, danza, teatro y artes visuales. Además, alumnos y maestros tendrán a su disposición contenidos culturales de alta calidad. 2. Exploradores de las artes. Los niños y adolescentes tendrán la oportunidad de visitar museos y además de disfrutar del teatro en su escuela, actividades artísticas en las escuelas de verano y becas para hacer su servicio social en recintos culturales. 3. Libros y lectura. Incluye capacitación para que más maestros participen en talleres de lectura, además de acercar libros a las escuelas inormales, así como promover la lectura en ferias de libros. 4. Capacitación docente. Los maestros y directivos tendrán a su alcance diplomados, cursos y talleres especializados para despertar en los niños y jóvenes el interés por el arte y la cultura. 5. Convocatoria para integrar una Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil con repertorio de música tradicional mexicana y un coro nacional infantil de la SEP. Esto es Cultura en tu Escuela. Esto es el nuevo modelo educativo. Educar para la libertad y para la creatividad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República.